En el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio se llevó a cabo el reinado del adulto mayor del presente año 2018. Este reinado hizo parte de las diferentes actividades con las que dicha institución celebró el mes del adulto mayor. Es de una u otra manera visibilizar más los adultos mayores en la sociedad, vincularlos de una u otra manera con las instituciones, de que igual son personas que sienten, son personas que necesitan apoyo, que necesitan acompañamiento. Y todas estas actividades a ellos de una u otra manera los alegra, les cambia el ambiente porque son adultos que, como su nombre lo dice, institucionalizados, que no tienen como la posibilidad de salir a la calle. Esta actividad contó con el apoyo de un grupo de estudiantes de la institución educativa, técnico, agropecuario y en salud de Sonzón. Desde que empezamos práctica siempre pensábamos en la felicidad que iban a recibir estos adultos este día y gracias a Dios lo hemos logrado. Fue un trabajo muy duro la verdad, pero es algo que nos llevamos para la vida. Son momentos y cosas que ellos nos enseñan que van a quedar siempre marcados en cada uno de nosotros. El reinado en esta ocasión contó con la participación de tres candidatas, de las cuales fue nombrada como reina del adulto mayor la señora Angélica Otálvaro. Un habitante de calle que tuvo una situación de vida muy triste. Aquí murió su esposo que era Arturo. Su hijo está en una clínica de reposo. Ella siempre manifestaba querer ser la reina y hoy para ella es una felicidad y para nosotros como empleados de la institución también nos da gran alegría que ella haya logrado ser la reina del adulto mayor en el 2018. Para poder seguir brindando este tipo de acompañamiento a este grupo de adultos mayores, el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio requiere el apoyo de nuestra comunidad en general. Es como una invitación a todos los sonsoneños que no nos olvidemos de estos adultos mayores que de una u otra manera nos han dejado a nosotros un legado de su trabajo, de su experiencia. Yo le diría a toda la comunidad que realmente se están perdiendo de mucho. La experiencia que tenemos nosotros con los adultos mayores es algo maravilloso. Nos enseñan muchísimo y ellos necesitan mucho del amor de nosotros, necesitan mucho de nuestra compañía. Por eso los invito a que también vengan y los visiten acá en el centro. Es una experiencia muy bonita para ellos y para ustedes. Las personas interesadas en apoyar esta obra pueden comunicarse a la línea telefónica 869 1191.